El Eje, una propuesta cultural de la juventud bogotana con un año de existencia que busca integrar diversas expresiones artísticas generando convivencia, conciencia política y solidaridad. La idea es que el espacio también no solamente sea una construcción desde el interior sino que también la gente que no es propiamente del Centro Cultural pueda traer sus expresiones y sus propuestas para poderlas desarrollar al interior. Es un espacio que busca articular la producción de conocimiento, la expresión artística y la acción política. Desde el reconocimiento del territorio, desde la solidaridad, desde el arte como propuesta. Ha habido exposiciones fotográficas de grafitis, de performance, obras de teatro, presentaciones musicales, talleres artísticos para crear conocimiento experimental pero que sirva para ponerlo en práctica. También de danza y de percusión y de las iniciativas que quieran entrar. Ahorita también se está desarrollando uno de radio y también hemos venido trabajando con otros colectivos en el barrio Santa Fe, en un comodoro comunitario con unos niños. La gente se cuenta qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, qué es lo que está sucediendo en la localidad, cuáles son las problemáticas sociales existentes. La construcción de una cultura política que se basa en esas líneas, en la producción de conocimiento, en la expresión artística y en la acción política relacionada con la memoria y como la necesidad de exigir el cumplimiento de los derechos. Uno de los problemas más graves que vive en nuestro pueblo colombiano es el de la salud, el de la inexistencia de un verdadero sistema de atención en salud que significa una garantía para todas las personas, para todas las familias, para sus niños. Desde el año 93, cuando se aprueba la ley 100, el sistema se convirtió en un sistema privado de lucro para los intermediarios financieros y para el sistema empresarial médico industrial. Este modelo privatizado de salud ha llevado a un desastre completo a la indefensión total del pueblo colombiano. Se resume en esa macabra frase sobre el paseo de la muerte. Hacia finales del año pasado y principios de este año, el gobierno utiliza la figura de la emergencia social para expedir una serie de decretos encaminados exclusivamente a salvar financieramente a las empresas que se lucran con la desgracia del pueblo colombiano. Por fortuna, esos decretos fueron declarados inconstitucionales, pero el gobierno quiere volver sobre sus pasos y plantear nuevas reformas. Desde el otro lado, los movimientos sociales han venido dando una lucha para derogar estas leyes y para conseguir un nuevo modelo de salud verdaderamente público, gratuito y al servicio de todos y de todas. El Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social convocó en desarrollo de todas sus actividades un encuentro el pasado 14 de mayo. Y ese encuentro discutió las nuevas propuestas y discutió un plan de acción de todos los movimientos sociales por la salud. Nos encontramos con ellos y les hicimos algunas preguntas que apuntaban a esclarecer hacia dónde se orienta el Movimiento por la Salud. Quisiéramos saber de este encuentro, cuáles son sus objetivos, cómo se convocó. Esta convocatoria es el resultado de otra serie de acciones que se han venido desarrollando durante estos cuatro o cinco meses y tiene como objetivo pulir una agenda política y establecer un plan de acción en el corto, en el mediano y en el largo plazo que logre articular las diferentes visiones de los sectores que participan en él. Hay una serie de sectores que están involucrados en la salud, los trabajadores de la salud, los trabajadores de los hospitales, médicos, estudiantes, etc. Y hay otros sectores sociales que están en esa nebulosa que llaman usuarios, pacientes y similares. En términos de convocatoria a este encuentro, ¿cómo fue la respuesta social? Hay una participación muy importante de organizaciones sindicales representadas en las centrales y en organizaciones de base. Hay participación de organizaciones no gubernamentales que están vinculadas con el tema de salud en diferentes sectores. Hay participación de docentes universitarios y de estudiantes universitarios del sector salud, usuarios, miembros de COPACOS, representantes de la UNIC, del CRIP. Entonces, en general, creemos que hay una buena participación de sectores. Creo que ahí digamos la confluencia de algunos sectores que antes no hacían presencia, sobre todo ligas de enfermos y movimientos de cristianos, movimientos de mujeres. En particular mencionaría el de gremios de profesionales tan tradicionales como la Academia Nacional de Medicina. Y aunque todavía no han terminado las deliberaciones del encuentro, podría decirse que lo que se presentó como la plataforma de los 10 puntos es ya un consenso, se ha ampliado, se ha reducido, persisten las controversias. Los 10 elementos iniciales son en general un pilar que se comparte, pero he sentido en general algunas preocupaciones que llaman la atención sobre afianzar de manera más precisa, diría yo, algunos aspectos. Y yo diría tal vez, podrían ser muchos, pero quisiera destacar el tema financiero, por ejemplo, sigue siendo una preocupación en cómo definir con precisión la sostenibilidad de un sistema que esté orientado desde la lógica de un derecho universal. En segundo lugar, en el conjunto de ejercicios sigue siendo una preocupación que podamos expresar un concepto de salud y particularmente de servicios asistenciales vinculados con una visión de promoción, de prevención, de calidad de vida y no circunscribir únicamente la discusión al tema de los servicios asistenciales curativos. Y uno tercero, que también me parece una buena señal también de cómo la gente percibe la relación de la sociedad con el Estado en la garantía del derecho está alrededor de todo el tema de control. Hay una preocupación porque ese tema sea más preciso, incluso porque eso permita repensar la institucionalidad pública desde un ministerio de la salud hasta una estructura de redes de servicios con un modelo muy centrado en estos enfoques de atención primaria. Y yo diría, tenemos entonces hoy en día una visión, me atrevería a decir nacional, entre los sectores de que aquello por lo que estamos organizándonos y luchando tiene materialidad concreta. No es una cosa etérea, no es un concepto de la salud en general, sino que ya hay un aprendizaje social muy claro en relación con una serie de conceptos que realmente viabilizan esa aspiración. El nuevo modelo de salud no sería un modelo con intermediación, sería de carácter público y universal. Algunos dicen, la ley 100 debe permanecer y debe sencillamente garantizarse su aplicación. Otros dicen, hay que hacerle unas modificaciones menores a la ley 100. Hay otros que dicen, habría que hacer un cambio sustancial de los pilares de la ley 100. Y hay otros que dicen, hay que derogar la ley 100. ¿Cuál es la dinámica que tiene en este momento y la que se ha visto aquí en el encuentro? Bueno, nosotros no aceptamos lo que dice el ministro, en el sentido de que la ley 100 es una niña, una niña con más de 16 años, que acabó con los hospitales, que acabó con el derecho a la salud, que elevó los costos y que no resolvió ninguno de los problemas de la salud de los colombianos. Definitivamente la ley 100 debe ser derogada y es necesario establecer una nueva ley que tenga como punto de partida el derecho. Es que la ley 100 tomó como punto de partida el negocio. Hemos establecido como una agenda de trabajo con un grupo del Congreso, porque está claro que ese va a ser un escenario en el corto plazo, en el cual el movimiento tiene que lograr generar unas condiciones más favorables, por lo menos para que se escuche la perspectiva del movimiento, como mínimo. Tenemos un acuerdo en el sentido de que la participación en este tipo de escenarios estará sobre la premisa de seguir afianzando la necesidad de derogar la ley 100 y de abrir un debate nacional que nos permita un nuevo modelo en salud y seguridad social.